Dos nuevos agentes se han incorporado al cuerpo de la Policía Local de Valsequillo. En el Salón de Plenos de la institución local tuvo lugar el viernes por la mañana la presentación de Néstor Abraham Acosta y Juan de Dios Morales, los dos nuevos agentes que se incorporan al cuerpo de la Policía Local del municipio.